Buenos días compañeros, segundo día a ver si hoy se nos da mejor que ayer ya que topamos con un día con cero viento, en un principio el agua bastante calma y los peces muy 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 apáticos. Hoy nos vamos al Sola, ayer estuvimos en Orellana, hoy nos vamos al Sola a un sitio que nos ha recomendado Don Mario, que de aquí le envío un saludo a Mario Asensio y nada vamos con muchas ganas con muchas expectativas de sacar algo bueno a ver si hay suerte. Qué frío hace aquí en lumbreras ayer como hacía calorcito cuando llegamos al embalse pues coge y dice bueno hoy conforme salga de casa me voy a dejar la chaqueta porque va a hacer calor total bueno pues dos grados y medio que hay aquí dos grados y medio. Voy a pasar un frío pero un frío que lo voy a flipar pero bueno hemos llegado al sitio ya vamos a descargar todo y ya nos vamos directamente al agua que hay ganas de pescar. Tengo, 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 tengo. Lucio, 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 Lucio. Lapicero. Me ha hecho el agosto aquí el Lucio este tú. Vaya tela, que locura. Me ha hecho aquí el agosto. Dentro es alabre. Hijo de la que me ha liado. Hostia, ¿y ahora cómo saco yo esto? Buah, flipas, flipas. Flipa la que me ha liado el luciete aquí dentro. Madre mía. Ya está, madre mía la que me ha liado el luciete. Se fue. Madre mía la que me ha liado el luciete aquí. Me ha dejado un regalillo aquí. Tiene una de las babas. La que me ha liado el luciete aquí, chavales. Qué locura. Mira, lo voy a dejar así y ya lo quitaré. Quiero pescar. Chavales, disculpad que no os haya podido enseñar el pez, pero es que me ha liado. Me ha liado una aquí que es impresionante la que me ha liado. Las ancoretas todas en el salabre y eso que el salabre es de goma, que no es de tela. Pero me ha liado una impresionante. Alexander, ¿qué? ¿Qué? ¿Nada, nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Alex lleva un buen pez. Voy, voy, Alex, voy. No te lo hagas, por favor. ¡Oh! 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 A ver, Alex, que tiene un buen pez. Un pezarro, a ver. A ver, a ver, enseña. Bueno. Un pececillo, ¿no? Me dicen. Pedazo, pedazo vas. Toma ahí. Guapo, guapo, eh. Guapo, guapo. Muy bonito. Con un jic. Con el fondo. Y para arriba. ¿Crees que lo pesamos? Sí, sí, ahora lo pesaremos. Este pesa, pesa por ahora. Dos, 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 dos cincuenta. ¡Pum! Dos cincuenta. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Bueno, compañeros. Estamos aquí en el Sola y se ha girado algo de viento, pero nada, tenemos un día un poco complicado, los peces están un poco difíciles, vamos a seguir rascando fondo a ver. Hemos probado con hierbais duros, hemos probado con jigs, con texas, con charters. Ahora voy a ponerle un senquito al waki, a ver si tenemos más suerte, pero ya está. A seguir rascando fondo y a seguir intentándolo, a ver si sacamos alguno bueno. ¿Otro? ¿Tú, tío? ¡Oh, tú, tío! ¡Tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Qué, qué, tío! ¡Qué, qué, tío! Tengo, tengo, tengo. ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Tengo, tengo, tengo! A ver qué es, a ver qué es. Lucio, Lucio. Lapicero, tío. Madre mía, qué pequeño. No, lapicero, lapicero. Vale. Un luciete pequeño. El segundo del día. Lapicero, lapicero, lapicero. Esto sí que es pequeño. Madre mía. Bueno, vamos a seguir. A ver si nos hacemos con alguno mejor que este. Es tipo un sinker. Madre mía. Es por las rocas, ¿no? Esa es muy buena. Espera que te ayudo. Te lo desengancho. Vale. Vale. De nada. Bueno, un placer. Venga. Venga, hasta luego. Venga. 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 Rafa, ¿con qué la has sacado? Con un charta que me acaba de dar más Ahora mismo Dos lances A ver, a ver, a ver, bichito ¡Pum! Bichito Podría estar mejor, pero... Oye Que no te cantaremos la canción No, eh Yo que vengo por bases No saco bases ¿Vosotros venís a por lucio? Bueno chicos Hace bastante viento Por lo que podéis ver Y bueno Vamos a... Mira, Rafa lleva un pez ¡En directo! Ahí, 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 ahí ¡Buena, Rafa! ¡Buena! ¡Es bueno, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena por lucios! ¡Toma! Sí, sí Los ojos rojos ¡Es cabrón! ¡Es cabrón! ¡Qué forza, eh! ¡Uy! ¡Ay! ¡Mira, compañero! ¡Otro más! ¡Bien! ¡El segundo! ¡Uff! ¡Con el Charter! ¡Con el Charter también! ¡Si no me deja Mauricio el Charter! ¡Estoy jodido hoy! Bueno, todo sea por sacar peces ¡Sí! ¡Vamos a cortarlo! ¡Ahora aquí! ¡Ah, es la barriga que tiene! ¡Sí, sí! Con lo que voy a probar ahora A ver si quieres hay alguno Es con el Jerk ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Tengo! ¿Qué? ¿El Bas? ¿El Bas? ¿No? ¡El Bas! ¡Con Jerk, vaya! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Con Jerk! ¡Con Jerk! ¡Hostia! ¡Qué buena! ¡Vaya hostia la ha dado! ¡Vaya hostia! ¡Por fin! ¡No te escapes! ¡Uff! ¡Qué fuerza tienen! ¡Vale! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Bien! ¡Ven! ¡Vaya hostia la plaza a tragar el pincho! ¿Por qué? ¡Para que sea la buena noche! ¡Vale! Bueno, compis ¡Primer Bas del viaje! ¡Por fin! ¡Primer Bas del viaje! ¡Qué bien me sabe este pez! ¡Qué bien! Bueno, están duros, eh Muy, muy, muy duros Me he topado con Lucios Rafa ha sacado un buen Bas ahora ha sacado otro de 1.300 el de hace nada estaría alrededor de los 2 kilos y Alex también, Alex saca uno de más de 2 kilos, este pesará un kilito, un kilo y poquito más, pero bueno, ya me quito el bolo de bases, que es lo que quería después de dos días, ayer nos fue un poquito mal, pero hoy ya por fin, cuando se ha girado el aire hemos empezado a sacar peces, bases principalmente, y nada, vamos a soltarlo rápido y a seguir un ratillo más para la pesca. Vamos, vamos, hay que seguir así, a ver si salen un par de peces más y culminamos el día. Bueno compañeros, hasta aquí el segundo día, nos ha costado un poquito hacernos con los peces, porque hemos empezado la mañana muy tranquila y conforme se ha girado un poco el viento, hemos obtenido alguna picada. Al final, ninguno de los tres nos vamos bolo, eso es lo que cuenta, hemos conseguido salvar el día y poco más, ansiosos porque llegue mañana, mañana ya nos vamos con Dani y espero que os haga un buen día y os pueda traer un buen material. Bueno, me despido y nos vemos mañana. ¡Gracias!